Bueno, Roberto, ya pasó tu testimonio el primer día, así que podés estar presente en las audiencias. Después de tantos años y después de las circunstancias vividas y los años de estar preso por la causa de la tablada, estar en un juicio por los crímenes que cometieron los militares en contra de los compañeros debe ser para vos muy importante. Sí, es una cosa muy fuerte, muy fuerte porque se van recorriendo lugares y de golpe pasa como en el día de hoy que un ex suboficial reconoce que le hicieron firmar una declaración, el mismo Nisman le hizo firmar una declaración por la cual él justifica la versión del ejército de que los dos compañeros, dos de los compañeros desaparecidos estaban en su ambulancia. Una mochila de 30 años, dijo el conscripto que llevaba. Yo creo que acá lo importante que uno empieza a verificar, también con la declaración del día miércoles, es que todas las políticas de verdad y justicia han creado un clima diferente, positivo, que permite que este tipo de personas saquen de adentro las cosas que guardaron, muchas de las cuales nosotros hace 30 años que la venimos diciendo, la venimos denunciando. Y bueno, ahora el papel que cumplen Irene Provenzano y otros compañeros, que son los jóvenes, los hijos, que retoman esta lucha. Yo le veo una perspectiva, es una situación dura, complicada, pero bueno, ya también habíamos vivido nosotros el propio juicio nuestro y viene a ser como una reedición. Bueno, y el compromiso sigue siendo de que haya verdad y justicia para los cuatro compañeros desaparecidos. Vos contaste en tu declaración, en realidad vos reconociste en las fotografías a Ruiz y a Díaz, pero en realidad lo que pudiste contar por testimonio propio es la situación que vivieron Provenzano y Samo Gendi, ¿no? ¿Le podés contar a la gente? Sí, cuando nosotros nos agarraron, que nos rendimos, supuestamente que nos iban a respetar la vida, nos llevaron encapuchados, en ese caso, bueno, yo conté que a mí me tiraron al piso y me rompieron los dos brazos y que después nos llevaron a un lugar de reunión. En ese lugar de reunión estábamos todos tirados en el piso, encapuchados, nos pateaban en la cabeza y en el hígado, en los costados. Entonces, bueno, vino uno que me dijo, ahora vas a aprender a volar. Mientras también escuchábamos la voz de Arrillaga que decía, yo soy Dios. Y bueno, obviamente yo había pasado por la cárcel en los 70 y bueno, y todas las versiones de los compañeros y se reeditó, en esa situación se reeditaron los años de los campos de concentración y la dictadura. En esa situación empezaron a gritar quién es Pancho, quién es Pancho, pateaban a los compañeros y en ese momento Pancho Provenzano, Francisco Provenzano era su nombre, Pancho se levanta y dice, yo soy Pancho. Y de ahí lo agarran y se lo llevan a los golpes porque sentíamos los quejidos, los sacan del lugar donde estábamos nosotros. Y después, bueno, como seguían preguntándonos los nombres, el apellido, uno le pregunta el apellido a Carlos Amogerni, él le dice su nombre y se escucha una voz que dice, a vos te vengo siguiendo la carrera hace rato. Y bueno, de la misma manera lo levantan y lo sacan. ¿Y ese fue a Arrillaga? Yo reconozco que la voz que nos dijo la rendición era la voz del que decía, yo soy Dios. Yo creo que es la continuación de la política de los militares de esos años, eran los militares que habían estado en toda la política represiva, desaparición y torturas, y bueno, que reeditaron con nosotros eso, pero que también a la vez nos explican a nosotros. Si ellos no hubieran estado, no hubieran sido tan asesinos, dictatoriales y todo, nosotros no hubiéramos tomado las actitudes que tomábamos. Gracias a vos. No, por favor, gracias a vos. Chao.